Como dicen en mi pueblo, fa y fame, así que vamos a ir rápido, que vamos mal. Bueno, solo un disclaimer, la charla que voy a dar no va a ser un ejercicio de reversing, aunque sí va a haber un pequeño componente, y tampoco va a ser un estudio muy concreto de un fenómeno, sino que lo que vamos a intentar va a ser iluminar un aspecto del sistema operativo Android que facilitaba que muchos datos personales de los usuarios acaben en manos que no deberían. Gracias. Este trabajo fue realizado en colaboración con Juan Tapiador, que también dio la charla hace una hora, y otros compañeros de la Universidad de Calgary, la Universidad de Berkeley, de AppSensus y también de IMDEA Networks. Pero antes de ir con los detalles técnicos, me gustaría hacer un viaje en el tiempo, ¿vale? Y nos vamos a ir a cuatro años menos de una semana, que fue cuando empezamos el confinamiento y el estado de alarma por la crisis del COVID, ¿no? Y entonces, bueno, hubo mucha gente que intentó utilizar la tecnología como una solución o como una respuesta al control de la crisis médica, y salieron un montón de aplicaciones en unos pocos meses. Las primeras fueron, como Corona Madrid, unas aplicaciones que estaban destinadas a intentar ayudar a un autodiagnóstico a la gente que pensaba que tenía síntomas, pero luego no podías tampoco recibir atención médica porque los hospitales estaban colapsados, ¿no? Y bueno, empezamos a mirar un poquito estas aplicaciones y vimos que había algún pequeño error de desarrollo y de diseño que podría comprometer la seguridad y la privacidad de los usuarios, y se reportaron. Luego vino la aplicación nacional, porque no sé si recordáis que hubo mucho ruido en Europa sobre cómo hacer contact tracing para ver cómo la gente estaba en riesgo al haber estado expuestos potencialmente a gente positiva, y hubo una discusión sobre si hacer un sistema centralizado, ciertos países como Francia y Alemania apostaban por esa solución al principio, o por una solución más distribuida que fuese más respetuosa con la privacidad de los usuarios. Y al final, pues la solución distribuida fue la que ganó. Y para que esta solución fuese compatible con todas las plataformas, porque claro, los dispositivos Android y los dispositivos iOS tendrían que intercambiar información y habilitar así una plataforma que fuese universal, pues se desarrolló un protocolo que lo que hacía era intercambiar claves criptográficas entre los usuarios cuando se encontraban a través de Bluetooth, y luego cuando ibas al médico y te daban un código de que había estado positivo, pues se reportaba a un servidor central que ese usuario y esas claves habían sido positivas y así informaban de forma anónima al resto de los contactos. La solución en principio fue muy garantista con la privacidad de los usuarios y se intentó hacer algo que no causase un perjuicio a la privacidad del público, porque bueno, si tienes una solución privada que está cogiendo todos los contactos de todos los usuarios, pues puedes inferir muchísima información sensible como los patrones de movilidad o incluso las estructuras sociales de la gente. Entonces, unos compañeros de India Software, entre otros, con IPFL, ETH, pues desarrollaron un protocolo que se llamaba DP3T, que fue luego el que integraron Google y Apple o adaptaron, digamos, a la solución que fue finalmente desplegada. Y todas las aplicaciones nacionales de contact tracing utilizaban esta plataforma y únicamente autoridades competentes médicas eran las que estaban autorizadas a utilizar esta API. Pero bueno, como somos un poco mal pensados, pues empezamos a mirar en este tipo de componentes y hicimos unas pruebas de análisis dinámico de estos dispositivos, porque el código del componente era propietario, estaba integrado, en el caso de Android, en Google Mobile Services. Y lo que vimos fue que se intercambiaban las claves, descubrías otros dispositivos, pero en un momento los dispositivos Android estaban escribiendo en los logs del sistema todas las Macs de los dispositivos que ibas encontrando. Concretamente, pues vimos que en los logs, pensamos que era de hecho un error nuestro a la hora de analizar este tipo de software, pero vimos que el API de notificación imprimía no únicamente el código que se intercambiaba en los usuarios, sino también todas las Macs de los dispositivos. Y además, cuando el usuario introducía el código que le daba el doctor o el servicio de salud, estaba también exponiendo que había metido el código, por lo tanto, se podía inferir que ese usuario había dado positivo de COVID. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estábamos ante un potencial caso de diseminación de datos médicos que son altamente protegidos. Y diréis, bueno, imprimir no está mal, pero lo que ocurre en el sistema operativo Android es que hay un permiso que se llama ReadLogs. Y como este es un permiso muy sensible, únicamente aplicaciones de sistema pueden acceder a él. Y además, en teoría, si veis la documentación, esto está extraído de la documentación de Android oficial, dice que el uso no está permitido a aplicaciones de terceros. Y quiero enfatizar aplicaciones de terceros porque en un rato vais a ver lo que queremos decir con esto. El caso es que el sistema operativo Android es una plataforma open source. Y en un estudio que hicimos en 2020, analizamos a escala miles de dispositivos de modelos Android y vimos que la cadena de suministro no tenía ningún tipo de control. Hay cientos y miles de organizaciones que son capaces de introducir el software suyo, propietario, muchas veces en los dispositivos Android. Y entonces un Android, un fabricante A y un fabricante B no va a ser necesariamente la versión limpia que encontramos en un dispositivo mantenido por Google como puede ser un Pixel. Hay mucha customización. Y además, a lo largo de la cadena de suministros, puedes encontrar aplicaciones del fabricante del chipset, aplicaciones del vendedor del dispositivo, también aplicaciones del operador móvil que te vende el dispositivo, incluso de la tienda. Y además, pues tienen partners. Y esos partners pueden ser empresas relacionadas con la publicidad digital. Bueno, un caso aquí muy concreto es el de TrueCaller, que de hecho estaba vendiendo, es una aplicación que te permite identificar si las llamadas que recibes son spam, pero se demostró que estaban vendiendo estos datos a regímenes un tanto opresores como el caso de Uganda. Lo curioso es que Google estaba imprimiendo esos datos sensibles en los logs. Y por tanto, estaban cumpliendo con sus propias recomendaciones de buenas prácticas de desarrollo. Aquí podéis ver que cuando, también extraído de la documentación de Google, se dice que logging data increases the risks of exposure. O sea, aumenta los riesgos de exposición de los datos de los usuarios. Y además, no debe introducirse ningún tipo de información identificable o PII, porque eso puede causar un prejuicio notable al usuario. Es obvio, ¿no? Si estamos imprimiendo información como una Mac que identifica de forma única el dispositivo, pues podemos obtener muchísima información sensible. Bueno, esto lo reportamos a Google y aquí hay una historia detrás que no me gustaría entrar en mucho detalle, pero tardó mucho tiempo en solucionarse este problema. Y al final, pues tuvimos que ir un poco por una vía un poco alternativa y llegar a los medios. Y esto al final causó que una cierta presión regulatoria obligase al fabricante a solventar esta situación y el patch vino en una cuestión de días. Entonces, ahora ya tenéis un poco un contexto de la historia y vais a entender por qué hicimos este estudio. Equipados con esta experiencia, pues dijimos, jolín, aquí hay algo que la plataforma Android todavía no se... Hay un aspecto de la plataforma Android que todavía no se comprende del todo bien. Android salió en 2007 y esto lo hicimos en 2021-2022. En 15 años, nadie había analizado lo que ocurría en los logs del sistema. Y si los desarrolladores estaban realmente cumpliendo con los requisitos o las buenas prácticas que Google les recomendaba. Así que intentamos hacer un estudio sistemático, académico, o sea, es una cuestión de que necesitamos obtener escala y obtener unos datos que sean representativos. E intentamos solventar o responderle a dos preguntas. Una, ¿qué datos sensibles imprimen las aplicaciones Android? O incluso las aplicaciones preinstaladas Android en los logs del sistema. Y la segunda, ¿quién tiene acceso a estos datos? Empezamos con la primera. Pues bueno, llevamos muchos años analizando aplicaciones Android y viendo un poco los riesgos de privacidad y seguridad que pueden introducir o causar los usuarios. Y tenemos un montón de herramientas para identificar, por ejemplo, el tráfico. Incluso si está encriptado, ver si hay datos sensibles del usuario que están siendo diseminados a un servicio de Analytics o de publicidad. Y así, pues intentar también determinar si esa aplicación cumple con aspectos regulatorios como puede ser el GDPR. Una cosa que me gustaría enfatizar es que intentamos analizar datos que son identificables. O sea, pueden identificar al usuario de forma única. Pero además, que pueden ser utilizados como side channels. Por ejemplo, la MAC del dispositivo Wi-Fi. El dispositivo, el access point que tenemos en casa nunca cambia. La MAC es localizable. Y hay muchas bases de datos, como veremos en unos slides, que te permiten determinar con una precisión muy alta la posición del usuario una vez que sepas la MAC del punto de acceso Wi-Fi. Entonces, intentamos analizar este tipo de dato, porque además son datos que estarían en teoría protegidos por permisos peligrosos, de acuerdo a la taxonomía de Google, que el usuario debería dar consentimiento en runtime. Así que lo primero que hicimos fue, nos fuimos de compras. Y compramos un montón de dispositivos. Tantos como nos dio el presupuesto. Y, pues bueno, los enchufamos, cogimos todos los logs que vimos sin instalar ninguna aplicación que estos dispositivos estaban imprimiendo. Y como podéis ver en esta tabla, pues hay prácticamente en casi todos los dispositivos, por defecto, hay un montón de información sensible que está siendo impresa en los logs. Desde números de teléfono a correos electrónicos, geolocalización, o incluso el payload de los paquetes Bluetooth que se están intercambiando. Y no solo eso. Como podéis ver en la última columna a la derecha, en algunos dispositivos hay hasta 95 aplicaciones que tienen la capacidad de leer los logs. Y una vez que una aplicación tiene el acceso a ese permiso, todos los third-party SDKs de Analytics o de la publicidad que estén metidos en esa aplicación también heredan ese permiso. Así que os podéis hacer una idea de la escala de todas las organizaciones que pueden estar cogiendo este tipo de información sensible. Curiosamente, el Pixel 3a, que es de los dispositivos que Google facilita al público, vimos que el WPIs Applicant, que es el que te permite conectarte a redes Wi-Fi, estaba exponiendo muchísima información. Aquí podéis ver, por ejemplo, que podéis ver desde las Macs de los dispositivos, al SSID del punto de acceso Wi-Fi, y esto simplemente yendo a una base de datos. Como puede ser Wiggle, podéis saber con una precisión muy alta, a nivel prácticamente de manzana o incluso de número de calle, dónde está situado ese usuario. Luego, como en el caso de los Pixels, el código debería corresponderse con bastante certeza con el código AOSP, que es la versión open source de Android. Entonces, no tardamos mucho en ver por qué está ocurriendo esto. Porque si veis aquí arriba, hay una string que se dice a un MAC address, que es muy fácil de identificar y es posiblemente fácil detectar también el código. Y esto nos llevó a estos dos ficheros. Aquí podéis ver dos cosas. Uno, que a la hora de compilar, el desarrollador puede deshabilitar esos logs por defecto. Pero, curiosamente, Google, aunque no estaba haciendo esta práctica de una forma bastante correcta o respetuosa con los estándares que esperaríamos, porque además estaban imprimiendo esto en el estándar output, que en el caso de Android son los logs del sistema. Y, bueno, pues buscábamos otros dispositivos para tener una idea un poco de que si esto era extrapolable a otras marcas. Y vemos, por ejemplo, que Xiaomi, aunque parece tener el WPA Supplicant, estaba deshabilitando este tipo de login por defecto. O sea, que hay ciertos fabricantes que parece que tuvieron esto en cuenta a la hora de poner en el mercado sus dispositivos. Pero, bueno, esto era un estudio muy controlado con unos pequeños dispositivos, con poquitos dispositivos. No nos daba una visión general y global de lo que estaba ocurriendo con los dispositivos Android. Así que decidimos utilizar técnicas de crowdsourcing. Y para ello, pues, desarrollamos una página web que de forma ética, pues, utilizando los parses que usamos para extraer esa información de los logs de los dispositivos que venían ya preinstalados, pues, pudimos coger metadatos de miles de usuarios sobre si sus aplicaciones estaban filtrando algún tipo de dato sensible en los logs, ¿vale? O sea, estábamos cogiendo aplicación X, filtra geolocalización, pero no nos interesa el tipo de... el dato de la geolocalización del usuario. Entonces, eran trazas anónimas. Y después, una vez que teníamos ciertas aplicaciones que eran sospechosas, pues, pudimos ejecutarlas de forma dinámica en un sandbox que nos facilitó AppSensus. Pues, bueno, por desgracia y para nuestra sorpresa, un 94% de los dispositivos de los usuarios estaban filtrando algún tipo de dato sensible, ¿vale? Y esto es a nivel de aplicación, no a nivel de preinstalado. Incluyendo el email a tres, el número de teléfono o el email que es el identificador único de cada dispositivo conectado a una red móvil, ¿no? Y, bueno, pues, esto, hay un montón en el estudio que fue presentado este verano pasado en Usenik Security. Tenemos un montón de anécdotas que explicamos, pero como llevamos muy justitos de tiempo, me centro en dos casos y voy a ir muy rápido por encima de ellos, ¿vale? El primero es una librería que se llama Volley HTTP, que es una librería open source que mantiene Google y que lo que intenta es facilitar que desarrolladores puedan implementar de forma segura conexiones HTTPS, ¿vale? Y cuando analizamos los logs, vimos que había ciertas aplicaciones, como este juego que es de la empresa Netmarble, tiene varios videojuegos en Android, que estaba imprimiendo todas las conexiones HTTP que estaban ocurriendo en el dispositivo, ¿vale? Aquí podéis ver varios tipos de datos, por ejemplo. Aquí os destaco el encoded Android ID, ¿vale? El Android ID es un identificador único del dispositivo Android, ¿vale? Y podéis ver, además, un poquito más debajo, aquí no sé si veis el puntero, no, el Add ID, que empieza por 7F9. Ese es un identificador de usuario, pero reseteable, ¿vale? Este es el que se utiliza normalmente por las empresas de publicidad para hacer el bidding de los anuncios que llegan al usuario. Y Google recomienda que el Android ID sea el identificador de usuario que los desarrolladores cojan y prohíbe, en cierta manera, obtener el Android ID porque no es reseteable. ¿Qué ocurre? Estamos viendo que esta aplicación, además, está incumpliendo con esa política porque está vinculando todos los identificadores reseteables del usuario con un identificador único que nunca cambia, ¿vale? Y, además, hay un problema aquí de base, ¿no? Que es muy mala praxis el poner en una URL toda esta información, sobre todo en un getRequest. No es una práctica muy recomendada. Entonces, vemos que hay muchos desarrolladores que tienen unas prácticas de desarrollo que son lejos de ser muy ideales. Pero, en este caso, la culpa no era del desarrollador, sino de la librería. Y os explicaré por qué. La librería es open source, así que pudimos, bueno, ya sabiendo qué aplicaciones tenían este gazapo, pues pudimos ir y mirar la librería porque ya sabíamos que pudimos localizar el problema. Y, en el código, pues podéis ver una cosa bastante curiosa, que es que en la condición if, que está en amarillo, si el debug, el parámetro de debug está habilitado, se pueden imprimir los logs, pero, además, si el run trip time de la conexión excede los 3 milisegundos, o sea, 3 segundos, se va a imprimir por defecto también el log, se va a poner el dump de toda la conexión HTTP en los logs. Bueno, pues, esto hicimos una notificación responsable a la gente que está detrás de esta librería. Y aquí podéis ver que realmente, pues, bueno, nos tomaron en serio y pudieron rápidamente cambiar el código de la librería, ¿vale? Un caso más curioso, que también está relacionado con la diseminación de datos médicos, es lo que ocurre con la aplicación de CVS, que es una farmacia muy conocida en Estados Unidos y Canadá. Pero también con Shopper's Drug Mart, que es también una alternativa a CVS. Y cuando analizamos los logs, vimos cosas que luego confirmamos con el análisis dinámico de las aplicaciones. Y aquí podéis ver que Adobe Experience SDK, que es un servicio de Analytics, estaba imprimiendo en estas aplicaciones información bastante sensible del usuario. Y os voy a dar el JSON un poco mejor presentado, ¿vale? Como podéis ver, hay el SHA-256 del email que utilizamos para analizar esta aplicación. O sea, es fácilmente, si sabes todos los emails de los usuarios que tienes en tu user base, es muy fácil obtener el valor del email del usuario. Pero además hay información como qué compró el usuario. Aquí podemos ver que compró una aspirina, 81 miligramos, y con esto se puede inferir un montón de cosas. Porque ahora mismo la aspirina, sobre todo, está recomendada para gente que tiene problemas cardiovasculares. Entonces, serios, además. Entonces, también Alan, que fue el estudiante que lideró este estudio, fue a una tienda y también comprobó que había identificadores únicos que reportaban desde qué tienda compraste este producto. Entonces, podéis ver que hay datos muy sensibles que pueden acabar en los logs. Curiosamente, Adobe, en la documentación de este SDK, recomienda deshabilitar los logs. Y de hecho, están deshabilitados por defecto. Así que, este desarrollador, lo que hizo es, por su propia voluntad, habilitar este tipo de información en los logs. Curiosamente, CVS, hace muchos años, los encontramos también poniendo en cada HTTP request la geolocalización del usuario. No únicamente a su servidor, sino a todos los servidores que iban contactando a través de la aplicación. Y, pues nada, como veis, esto es una mala praxis que, además, incumple los requisitos de publicación de Google porque dice que asegúrate cuando tu aplicación la pongas en release, quitas todo el debugging porque puede comprometer muchísimo al usuario. Siento haber ido muy rápido, pero como vamos muy justos de tiempo, voy a pasar muy brevemente a lo que ocurre con las aplicaciones que están cogiendo estos datos. Como os mencioné previamente, pues no hay un tipo de control sobre lo que ocurre en nuestros dispositivos Android. Cada fabricante puede meter aplicaciones de cualquier otro partner o incluso de... Bueno, hay muchas anécdotas, pero hay cosas como que cuando miras el certificado de la aplicación encuentras que ponen Google, Google, bla, 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 y pues Mountain View, Country, China. Entonces hay casos muy anecdóticos de aplicaciones que obviamente están ahí con un motivo que no es demasiado legítimo. Pero bueno, cogimos el dataset de aplicaciones preinstaladas que teníamos y encontramos que había 1.319 diferentes que tenían la capacidad de leer los logs. Y sorprendentemente, os doy unas estadísticas, 63 de ellas cogían, llamaban a la consola, ejecutaban ADB Logcat y cogían todo el output del comando y lo subían a un servidor. Puf, tal cual, ¿vale? 15 de ellas, además que es curioso, cogían los logs y los escribían en la tarjeta de memoria o en la memoria compartida. Estúpido también, ¿vale? Porque cualquier aplicación que pida un permiso normal que no requiere ningún tipo de consentimiento del usuario puede acceder a toda esa información sensible. Y 9 de ellas, aunque muchas de ellas tenían filtros, porque la obtención de los logs, hay casos legítimos, como por ejemplo, cuando hay un crash muy severo, quieres coger el stack trace y ver qué ocurrió, pero muchos ni siquiera lo filtran. Y 9 de ellas, de hecho, cogían todos los logs sin ningún tipo de filtro y los subían a un servidor. Pero volvemos al quif de la cuestión, como diría mi padre, por ejemplo. El permiso está limitado a las aplicaciones del sistema, a aplicaciones de terceros. Pero esta definición es muy ambigua y todavía no entendemos qué quiere decir, ¿vale? Tras muchas conversaciones con Google. Aquí podéis ver una lista de todos los fabricantes y de todas las compañías de software y operadores móviles que tienen capacidad de coger esos datos, ¿vale? La atribución es muy compleja, porque a diferencia de las aplicaciones que están disponibles en la Play Store, las aplicaciones preinstaladas pueden estar firmadas con certificados de debug, pueden estar firmadas con certificados self-signed, que no te dicen mucha información. Entonces, tienes que muchas veces tirar de bastantes metadatos de la aplicación para intentar inferir quién es la empresa responsable, ¿vale? Pero como podéis ver, hay empresas como Clean Master, ¿no? Que es esta aplicación que te limpia supuestamente la memoria de los dispositivos y te los deja con un mejor rendimiento. O aplicaciones, pues, por ejemplo, como Digital Tourmine, que es una empresa de Analytics, que trabaja muy de cerca con operadores móviles de telefonía estadounidenses. Y, bueno, el estudio, tras la divulgación que hemos hecho a Google, pues, podemos estar orgullosos de que tuvo un impacto bastante alto, ¿vale? Sin embargo, hay un aspecto todavía curioso que no entendemos por qué las aplicaciones, cuando se publican y pasan por el proceso de chequeo de Google Play Protect, ¿por qué no se verifica si están imprimiendo o no alguna información en los logs? Es algo bastante sencillo, en teoría, de hacer, porque lo puedes hacer tanto estáticamente como dinámicamente. Es únicamente ver si hay algún tipo de información impresa. Pero, gracias a este estudio, pues, desde Android 13, Google, o Android, bueno, en este caso es el sistema operativo, requiere que los usuarios den consentimiento informado cada vez que una aplicación que está en el foreground quiera acceder a los logs del sistema, ¿vale? Pero, además, y esto es una cuestión que hay que analizar un poquito más en detalle, hay ciertas excepciones para aplicaciones que están en el foreground, ¿vale? Y muchas aplicaciones del sistema son, de hecho, servicios que corren constantemente en el background. Pero, si esas aplicaciones comparten el UID del sistema o cumplen con otros requisitos, como que usen un proceso de sistema que esté relacionado con el sistema operativo, pues, tienen la capacidad de acceder aún a los logs. La cuestión es, ¿se está verificando quiénes son las empresas que son capaces de poner software preinstalado con este tipo de requisitos o no? No lo sabemos. Así que, bueno, con esto acabo. Creo que no me he extendido mucho. Y, nada, únicamente deciros que, por favor, que si sois desarrolladores de aplicaciones Android, tengáis cuidado a la hora de utilizar los logs. Acordaros de verificar que las librerías de terceros que utilizáis no imprimen ningún dato sensible, que vuestra aplicación tiene todos los logs de buqueados, pero también si sois analistas, pues, ya sabéis dónde coger muchísima información muy sensible, ¿vale? Y muy útil para ciertas investigaciones. Nada, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Por ahí arriba? Sí, ahí arriba. Ahora ya aprovecho mientras. Ahora nos vamos a comer y la vuelta es a las tres y media, ¿vale? Más rápido, que parece que estás cansado. Venga. ¿No había una? ¿O me lo he inventado yo? ¿No? ¿Por ahí no? Una duda muy rápida mía. Mira, cuando pasó todo esto de RADAC-COVID yo fui súper crítico, ¿no? Con el uso de este tipo de herramientas. No tanto por el protocolo, que me consta que se hizo de muy buena fe, ¿no? Y hay mucha gente muy solvente, sino porque realmente ejecutamos un software en un hardware y un sistema operativo que no conocemos mucho. Y lo que conocemos gracias es a investigadores como tú, como Juan, etc. Si en el futuro vuelve a pasar algo parecido, ¿qué hacemos? ¿Nos fiamos de esas tecnologías? Bueno, yo no me voy a fiar porque no me fío en algo, ¿no? Un hardware que no sé lo que hay, un sistema operativo que no... Pero es complicado, ¿no? Es complicado y podemos hacer un símil con lo que está ocurriendo ahora mismo con todo este intento de hacer el control de la verificación de edad, ¿no? O sea, al final estamos dejando ciertos servicios muy críticos en manos de empresas y yo creo que desde las autoridades deberían poner presión para que toda esta tecnología fuese al menos auditable 100%, aunque sea propietaria, pero bueno, que permitan que ciertas personas puedan analizar esto en detalle. A ver, yo personalmente nunca instalé, nunca habilité el contact tracing, ¿vale? Yo fui muy escéptico también desde el principio porque me parecía, bueno, que era una crisis médica y al final se vio luego que aunque la solución estaba muy bien verificada y que estaba todo perfecto a nivel de protocolo, luego hubo muchos bottlenecks más operativos, por ejemplo, en la obtención de los códigos, ¿no? Pues claro, esto al final hizo que el impacto real de la aplicación pues se viese muy mermado y se invirtió mucho tiempo y muchos recursos en esto. Vale, ¿alguna pregunta más? ¿Sí? Genial. Bueno, lo primero, muy interesante la ponencia. En la tabla que publica habéis datos personales, había una sección que hablabais de randomize Macs y aparecía un porcentaje bastante alto. La Mac al final es un dato personal, pero teniendo en cuenta que es una RAM de Macs Mac, ¿la consideráis un dato personal porque es una derivada del original o hasta qué punto entra ahí? Porque el email evidentemente es audio o otro tipo de signature, pero a lo mejor eso puede ser un área más gris. Muy buena pregunta y era algo que tenía pensado decir y se me pasó, ¿vale? ¡Ay! No tengo la presentación. Pero bueno, en el caso de la aplicación, del caso del WPA Supplicant, en los logs ves la Mac del dispositivo física y la randomizada. Ah, vale, bueno, si ves las dos, pues... O sea, estaban imprimiendo las dos. O sea, que sí, pero bueno, depende un poco también del resto del contexto de identificadores que caben en los logs, ¿no? Vale, vale. Perfecto. Muy interesante. ¿Nada más? Muchas gracias. Bueno, pues gracias y nos vemos a las diez y media. Gracias.